¿Qué tal amigos de Brevisión? Estamos aquí en el Jundipo Center, señores, donde hace unos momentos terminó estos grandes combates, señores. Josecito López perdió ante el argentino, el chino Maidana, pero también una de las mejores peleas de la noche. Alfredo El Perro Angulo, señores, prácticamente la tenía en la bolsa y se le fue. Señores, a continuación vamos a escuchar lo que dijeron los ganadores, los perdedores de este gran combate. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, estoy contento de haber ganado una pelea muy difícil para mí. Buenas noches a todos. Gracias a todos por estar aquí. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz de haber ganado una pelea que fue muy, muy difícil para mí. Quiero agradecer a todo mi equipo, hemos hecho un buen trabajo. A Golden Boy, a toda la gente que me ha apoyado para poder estar acá en esta pelea. Yo también, así que muchas gracias por el apoyo. Para los chicos que me han ayudado en el sparring, Brandon Río, muchas gracias por el sparring. Así que bueno, eso nada más. Bueno, sí, eso es todo. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Gracias por, pero bueno. Gracias por los comentarios. Me di cuenta cuando... No, en ningún momento me di cuenta porque él no aflojó en ningún momento. He never slowed down, actually. Really, there wasn't a moment. He just, he never slowed down. Yo, yo hice que afloje porque salí para adelante. I just kept fighting hard and I just kept going forward. En un momento yo salí bien en el primer round. En un momento me golpeó en la pierna, que no me... me paralizó la pierna. Y bueno, ahí me pegó también un par de golpes en la cara, en el cuerpo, que me dolió, sí, pero se ve que no pega si no me ves o noqueado. Después volví al rincón. Robert García, que es mi entrenador, me dijo... yo le dije, no puedo caminar, me golpeó ahí. Y me dijo, salí así como sea y... y sale para adelante. Acá estamos, vinimos a pelear. He said he went back, that's what he did. Yo me contenía en un... en algún momento y me cuidaba que no me vuelva a pegar porque no iba a poder seguir peleando. Pero cuando volví al rincón y Robert me dijo así, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y salí a pelear. Y cuando Robert me dijo... tenía dolor, pero no me importó, igual salí para adelante. Y ahí... y ahí donde fue que le pegué y se acabó. No, es... no dejarlo recuperar. Él me dejó recuperar. Sí, 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 sentí... sentí... no me mareó nada, pero sentí los golpes. No cambiaría mucho, tal vez no trabajar con las cuerdas detrás de mí tanto, pero me sentí a gusto, me conectó un buen golpe y... pero no fue un golpe que yo creía que era para parar la pelea. Bueno, pues sí, yo me gustaría la revancha, es buen peleador, pero yo me gustaría pelear con cualquiera. Estoy preparado y me preparo y preparado le he peleado a cualquiera. Bueno, señores, de esta manera damos por terminado la cobertura de Berea Visión aquí en esta gran cartelera, señores, donde el chino Maidana una vez más demuestra que es uno de los grandes en el boxeo y el perro angulo, señores, promete y será tal vez una gran revancha con este gran peleador Lara. Mi nombre es Guillermo Moreno, reportando desde Carson, California para Berea Visión y hasta la próxima.